Debido al aumento de casos positivos de COVID-19 en el Estado y luego del cambio a semáforo amarillo, la Secretaría de Seguridad Pública determinó suspender las visitas en todos los complejos penitenciarios de Zacatecas para evitar la propagación del virus porque dichos lugares son áreas de alto grado de contacto entre personas. La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas dispuso un plan de atención especial para prevenir contagios, tanto entre las personas privadas de la libertad como entre quienes laboran en estos lugares. El semáforo amarillo implica que deben minimizar el movimiento de personas del exterior al interior, como lo establece el Protocolo COVID-19 del Sistema Penitenciario Nacional, y con ello disminuir las posibilidades de que haya casos positivos o sospechosos en los centros, con el fin de salvaguardar la salud de la población penitenciaria. Como parte de las medidas que desde el inicio de la contingencia sanitaria aplicaron en los centros penitenciarios, se mantienen los filtros de salud, las medidas de higiene y sana distancia, así como la toma de temperatura a todas las personas que ingresan. Además, mantienen espacios adecuados para que las personas que ingresan permanezcan aisladas del resto de la población. Actualmente, solo se permitirá el ingreso del personal que labora o que suministra algún insumo, y será con todas las medidas necesarias que permitan aminorar lo más posible los riesgos de contagio por el virus SARS-CoV-2. Gracias. 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 Gracias.